Enfrentamiento Elimina a tus enemigos antes de que ellos te eliminen a ti Elimina a tus enemigos antes de que ellos te eliminen a ti Elimina a tus enemigos antes de que ellos te eliminen a ti Elimina a tus enemigos antes de que ellos te eliminen a ti Elimina a tus enemigos antes de que ellos te eliminen a ti Te vuelves más fuerte al esforzarte ¡Me alegra! Elimina a tus enemigos antes de que ellos te eliminen a ti ¡Vaja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esos enemigos no pueden matar a nadie si están muertos! ¡Gracias! 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 ¡Un minuto! ¡Ya casi lo tienes! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tácticas facilitan la victoria! ¡Gracias! Ya sabían que venías Y aún así pareció una emboscada Gracias por ver el video